¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somte en mí! ¡Frigo a mí! ¡Frigo a mí! ¡Somte en 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 mí! Grigelmo, que punto feo Grigelmo, que punto feo Grigelmo, que punto feo Grigelmo Sofía en mí, frío, abriga en mí Sofía en mí, frío, abriga en mí Fora, ¿qué tal? Te espero que hayas aprendido a capturar Para saldarles de la tierra hasta el infierno Y no se fue, no volverá Paco, tranquilo, te puedes ir a cazar Y mientras tu madre y Tiffany has benditaron el habito a los cien mil Grigelmo, que punto feo Grigelmo, que punto feo Grigelmo, que punto feo Grigelmo Sofía en mí, frío, abriga en mí Sofía en mí, frío, abriga en mí Grigelmo, que punto feo Grigelmo, que punto feo ¡Gracias!